La novia Pero ella llegó Vaya que sí llegó Y un buen día Cuando menos te lo esperas Tus amigos se pasan a los gin tonics Es el principio del fin Paco, joder, ¿qué haces aquí tan solo? Tío, ¿desde cuándo bebéis eso, coño? Desde que hemos conocido a estas ¿Y eso cuándo fue? Hace dos finders ¿Y dónde, coño, estaba yo? Mira, Paquito Te presento Ella es Sofía Elena Y esta es María Hola Así que tú eres Paco Eso dicen Con lo bien que iba todo Esto no ha pasado, ¿vale? ¿Cómo que no ha pasado? ¡Que no ha pasado, coño! Espero que no pienses que... Vamos, que yo no soy así Quiero decir Que no suelo hacer estas cosas Que no sé qué opinión tendrás de mí Pero esto no puede volver a pasar No va a volver a pasar Me voy María Pero si es tu casa Pues entonces te vas tú Pues me voy Pues te vas Pues eso Que te vayas Estaba condenado Así de fácil Lo viese como lo viese Me había enamorado Pero... Se me fue de las manos Y claro Ya está, ya está La novia ¿Qué viene la novia? Me entró el pánico María, ¿no crees que todo va como... Como no sé Como todo muy rápido? Paco Que ya lo hemos hablado, ¿vale? No, sí, ya sé que lo hemos hablado Pero... Esta vez es especial, ¿no? Coño, María Es lo mejor que me ha pasado en la vida Y es que no sé por qué, coño Tenemos que estropearlo Paco, por favor No me mates una escenita Que no estamos solos Vaya caras Tú, Jinton y Paquito Y allí estaba yo Delante de toda esa gente Y sin ningún plan Tenía que hacer algo Tenía que hacerlo Y pronto ¿Paco? Tenemos que hablar ¿Qué no? Pero si... Por favor ¿Qué no? Pero, coño, María Si es que lo único que te estoy pidiendo Es un poco de tiempo Joder, coño Para ordenar mis ideas Para hacer algo Mira, Paco Yo el sábado me caso Has tenido tiempo de sobra Para ordenar tus ideas Y las mías están bastante claritas Así que no me vengas Tres días antes de la boda Con gilipolleces Que me pones histérica Oye, coño Pero comprenderás Que este nervio... No, ni pero ni nada Es mi gran día Y nadie me lo va a joder Y tú menos Tú estás esperando Que te dé un consejo cojonudo ¿A que sí? Pues tienes suerte Yo tengo la solución Para tomar grandes decisiones Justo a tiempo Queridos hermanos Queridos hermanos Estamos hoy aquí reunidos Para celebrar el santo matrimonio Entre dos personas Que se quieren Se aman Se respetan Sí, hombre Tú encima mete presión Cura este me ha calado Desde el principio Mírala Cómo sonríe Tampoco voy a destrozarle la vida Pero claro ¿Y la mía? ¿Mi vida qué? ¿Es ahora O nunca? Si alguno de los presentes Tiene algo que decir Algún trapillo sucio que sacar Bueno, pues este es el momento Que hable ahora O que calle para siempre ¿Nada? Bueno, pues... María ¿Quieres a este hombre Si tienes que haber dicho algo? Para amarle y respetarle Reacciona En la riqueza Y en la pobreza En la salud En la enfermedad No quieres No quieres No quieres No quieres No quieres Sí, quiero Mierda, pero... Ahora ya es la última oportunidad Tienes que pensar algo Vamos Vamos, lo que sea Sí, quiero Joder Bueno, pues ya sois Marido y mujer ¿Eh? Os podéis dar Un besito Y luego hacemos ya La firmita Y todas esas cosas ¿Eh? Y por favor Las fotos Rapidito ¿Eh? Que luego me empieza a mí A entrar el hambrecilla Por aquí ¿Eh? Y... En fin Bueno, nada Encantado Y vosotros A ser felices Y todo eso ¿Eh? ¡Viva los novios! ¡Viva! Espera Paco Paco, tú sí que eres mi amigo ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Otra vez Trasera Vamos a enseñar La experiencia Natalia, por favor Que lo voy a poder Hay que ver Cómo sois las mujeres Venga, luego te llamo ¡Ah! ¡Ah! Odio las bodas Yo te había dicho esto, ¿no? Sí Es que el amor Es una putada ¿Sabes lo que es una putada? Pues yo lo sé Porque soy una mala persona Y Dios me va a castigar, ¿eh? Por cabrón Y por cobarde Incluso por promiscuo Además Coño, que me has caído bien ¿Sabes? Te voy a contar una cosa ¿Sabes cómo tomar decisiones Importantes a tiempo? Pues te lo voy a contar Mira, lo que tienes que hacer es Por mala persona, padre Derecho al infierno Por mala persona Nunca más Nunca más Lo juro Lo juro Nunca más Hombre, Paquito Por fin Mira Te presento a mi novia Natalia Así que tú eres Paco Eso dicen Ner对 Es una u roma Fin De nada Tres Cuármen Sin Northwest ¡Gracias! 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 ¡Gracias!